La salud y el reciclaje, la salud ambiental en general, qué es la salud ambiental y cómo podemos nosotros contribuir para tener esta salud. Vamos a hablar de este tema con Paloma Roldán, que es gerente de educación comunicación ambiental de Ciudad Saludable. Buenos días, Paloma. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer estar aquí. Gracias, igualmente, el placer es nuestro. Claro. La salud ambiental es un tema que, si bien es cierto, puede estar en boca de muchas personas, pero hay otras muchas tantas que no saben qué es salud ambiental y sería importante comenzar por ahí. Bueno, salud ambiental, para ponerlo en sencillo, en realidad es la relación entre las personas y el medio ambiente. Dicho de manera muy simple es, si nuestra relación con el ambiente es buena, es positiva, entonces es salud. Si nuestra relación no es adecuada, entonces tenemos enfermedades, ¿de acuerdo? Un ejemplo de ello son las enfermedades, por ejemplo, diarreicas agudas, que muchas veces las mamás sufren con sus hijos, cuando, por ejemplo, están en contacto con agua emposada, agua sucia, todas las enfermedades que se dan de la piel internamente, todo eso es fruto de una mala relación que estamos teniendo con el espacio que nos rodea, en el barrio, en la casa a veces también. Ahora, cuando hablamos de esta relación con el ambiente, suena, digamos, un poco lejano, ambiente, ¿no? ¿Quién es el ambiente? Exacto, suena a árboles, suena a algo muy... El ambiente es todo lo que nos rodea, ¿de acuerdo? Todo este espacio en el que estamos es nuestro ambiente ahora. El hogar es la casa de los chicos, sobre todo si son más pequeñitos, ¿de acuerdo? Cuando empiezan a ir al jardín, entonces ese colegio es inicial, luego el colegio primario, la universidad, el mercado, también es nuestro ambiente cuando salimos a hacer las compras o el supermercado, es todo el espacio que nos rodea. Entonces también por eso es que el tema está en que estamos en contacto con muchos ambientes todo el tiempo y las relaciones y las cosas que vivimos en cada uno de ellos depende también de pueden ser positivas o no. Puede ser un ambiente, un colegio, por ejemplo, que no tiene agua, ¿de acuerdo? No hay agua en los caños y no nos podemos lavar las manos después de ir al baño, en el caso de los niños, eso inevitablemente va a traer una consecuencia negativa. De la misma forma que si en casa no lavamos las verduras, por ejemplo, no las desinfectamos, vamos a tener una consecuencia, ¿no? ¿Y qué hacer? ¿De qué manera podemos ser agentes positivos, ¿no? En el cuidado de este ambiente, ¿no? ¿O de qué manera nos interrelacionamos con este ambiente positivamente? Bueno, yo creo que una primera cosita tiene que ver con el cuidado como valor, ¿no? Ya que hablamos siempre de los valores y desde casa eso se inculca mucho, el cuidado como valor es sumamente importante. Primero el cuidado a uno mismo y luego el cuidado a los otros, a los que nos rodean. Entonces una manera de eso es siempre tener presente el ser responsable, ¿de acuerdo? Siempre decimos tratar a los demás como nos gustaría que nos traten, ¿de acuerdo? Aquí es la misma lógica. Yo no tiro un papel al piso porque yo no quiero que el otro también haga lo mismo y yo terminar en un espacio que está todo cochino, ¿de acuerdo? Entonces esa es una manera de, como autoridades, en el caso de una escuela, por ejemplo, mi manera de hacer las cosas sería que yo esté vigilante siempre de que haya jabón, de que haya agua para que los chicos se laven las manos, de que el kiosco que vende cosas en el colegio venda cosas que sean saludables, que yo esté vigilando que el refresco que se está vendiendo esté bien, que las fechas de los alimentos estén bien, también, ¿no? Entonces cada uno, como ama de casa, en la escuela, en el barrio, aquí mismo en la televisión, todos podemos ser responsables, ambientalmente responsables y de esa manera cuidarnos y cuidar al otro. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Una de ellas es el reciclaje, ¿correcto? ¿Cómo podemos reciclar desde casa, desde, digamos, los diversos ámbitos? Bueno, una cosa muy importante es recordar primero que el cambio se hace de a poquitos, ¿no? Porque primero de repente en las casas donde nos están mirando y dicen, Dios, y ahora cómo reciclo, ¿qué hago? Se ve algo muy grande y eso es algo que podemos ir haciendo de a pocos, ¿de acuerdo? Una primera cosa que hay que tener en cuenta es que tenemos que tener mucho cuidado en no mezclar en un mismo tacho los residuos de las verduras, por ejemplo, que son los residuos orgánicos, los residuos que se pudren, con los residuos peligrosos. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si en casa alguien se cayó, la típica, ¿no? Se cayó un corte, qué sé yo, cojo un algodón y yo limpio a mi hijo, eso de ahí que está en contacto con sangre es un residuo peligroso. Si yo tengo un tachito, una bolsita que solo tiene residuos de mis restos de comida y coloco yo ese algodón que está contaminado ahí, yo ya volví todo lo demás que estaba ahí en un residuo peligroso. Entonces, una primera cosa que hay que tener en cuenta es eso, siempre. Ahora, en casa hay municipios como la Municipalidad de Barranco, Municipalidad de Miraflores, Villa de El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, que ya están teniendo programas de separación de los residuos. Entonces, hay que estar atentos en esos distritos sobre todo para poder darles estos residuos que se pueden reaprovechar como el papel, el cartón, el plástico, las botellas de vidrio a recicladores organizados que están trabajando con la municipalidad. Y ahí yo diría que el eslogan es el siguiente, es separa y contribuye al reciclaje. Porque lo cierto es que donde más se puede hacer quizá la transformación, que es el reciclaje, esas son las escuelas. Cuando, por ejemplo, hacemos tarjetas con papel reciclado, ¿de acuerdo? Ahí los transformamos. Pero yo ahí aclararía un puntito, que es el hecho de que muchas veces pensamos que estamos haciendo reciclaje en casa y lo que hacemos en casa normalmente es separación, ¿de acuerdo? Es la segregación. O sea, nosotros hacemos un paso previo al reciclaje. Pero eso está bien. Por supuesto, y es lo que se necesita. Porque ese reciclaje va a ser una tarea posterior, ¿de acuerdo? O sea, la elaboración ya del producto. Exactamente. El reciclaje es, por ejemplo, este vasito tan rico que nos han traído de agua para refrescarnos, ¿de acuerdo? Si ese vasito se nos rompiera, nosotros podríamos convertir ese vaso, ¿sí? En un cenicero, por ejemplo, o un florero chiquito, por no poner el tema en cigarro, ¿no? Podríamos transformarlo, ¿de acuerdo? Lo mismo con el plástico, que en invierno, ¿de acuerdo? Usamos las casacas o las mantas polares, esos son plásticos que han sido reciclados y transformados. Entonces, una cosa muy importante es que en casa nosotros podemos separar para contribuir con el reciclaje. Y ahí estamos ahorrando un montón de cosas, porque muchas veces uno de los problemas que se tiene es que la basura está por todos lados. Si nosotros ordenamos eso desde casa, desde la escuela, vamos a contribuir a evitar esa situación y las enfermedades que vienen con eso. Qué importante haber tocado este tema, porque a veces cuando escuchamos la palabra reciclaje, ¿no? Para empezar, no asociamos con el paso previo, que es, digamos, distribuir, ¿no? La basura, como bien dices. Sino que, por lo menos a mí, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, sí, pues para muchas personas debe ser complicado, porque yo me imagino reciclaje, me imagino los tachos de cada cosa, ¿no? El tacho de tal cosa, el tacho de la botella de plástico, del tetrapac, ¿no? De los desechos biológicos, ¿no? Entonces, claro, si uno lo visualiza así, es muy complicado. ¿Dónde lo pongo? Es muy complicado, efectivamente, ¿no? Y más aún, pues, si tu casa es, este, un dos por dos, ¿me entiendes? Entonces, más espacio va a ocupar la basura. Exacto. Pero ahí hay alternativas. Una primera es que no pensemos en todos los tachos que debemos de tener. Pensemos, para empezar, qué es lo que más se genera en la casa, ¿de acuerdo? Entonces, en casa, lo que más se genera son, por ejemplo, los restos orgánicos, de la cocina, ¿de acuerdo? Ese tipo de cosas. Entonces, tengamos un tachito o una bolsita o un costal, donde tengamos eso, o una cajita forrada, ¿de acuerdo? Tenemos, no, perdón, la cajita forrada sería para el otro. Tengamos un tacho de plástico, por ejemplo, un balde de pintura que se ha utilizado antes. O una bolsa, ¿no? O una bolsa. Y en el otro ponemos todo lo que se puede reaprovechar, todo lo que es reciclable. Papel, cartón, que no esté húmedo, ¿no? Ponemos las botellas de plástico PET, ponemos botellas de vidrio, por ejemplo, las latitas de leche lavadas, enjuagadas, las colocamos ahí, ¿de acuerdo? Y esa primera separación es la más importante, ¿de acuerdo? Concentrémonos en eso, porque no podemos tener el espacio y es muy complicado. Pero ojo, en casa hay que tener mucho cuidado, no podemos almacenar durante mucho tiempo, por eso digo, es importante ver un reciclador formalizado al que se le puede entregar, porque si yo tengo eso en casa durante mucho tiempo, o si yo en el colegio hago campañas para juntar todo eso, yo estoy trayendo vectores que son focos de infección, y estoy trayendo pericotito, ratita, cucaracha, mosquito, entonces mucho cuidado con esas cosas. A veces se piensa que los colegios hacen esas campañas y los colegios no son centros de acopio, ¿de acuerdo? Los colegios no son lugares donde se juntan los residuos, el colegio educa. Entonces, en el colegio utilizamos esa botella, ese papel para hacer manualidades, para poder lograr aprendizajes con los chicos, pero el colegio no es un centro que comercializa, que vende ese material. Ojo, hay que tener siempre presente eso, porque hay, han habido problemas ya, donde por hacer eso hay presencia de mosquitos y luego tenemos problemas de ronchitas y cosas, o a veces cosas más graves, Dios no quiera con los niños, entonces hay que prevenir también ese tema. Bueno, entonces en este caso, más allá del colegio, que si bien es cierto, lo ideal no es, digamos, volver los centros de acopio de ninguna manera, pero desde casa sí podemos comenzar. Exactamente. Por lo menos dividiendo en dos, lo que son los residuos, digamos, alimentarios, biológicos, separándolos de todo aquello que puede ser reutilizable. Exactamente. Comenzando por ahí. Una división básica. Y eso sí se puede hacer. Perfecto. Bueno, hay muchas cosas más que se han quedado un poco en el aire, que me hubiese gustado preguntarte, pero ya habrá otra oportunidad de que nos visites y nos sigas educando con este tema de la salud ambiental, que es tan importante. Muchísimas gracias, Colón. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, el programa terminó. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos, pues, como siempre, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Escríbanos sus sugerencias, comentarios a nuestro correo, que es bienporcasa.tvperu.gov.pe y búsquenos también en el Facebook, que ahí estamos, como Bien por Casa. Gracias. Chau.